¿Qué es la paz y la armonía entre los hombres? Buscaba demostrar esa unidad, esa paz, esa alegría que brota cuando los hombres pueden convivir juntos. Ese poema se hizo muy conocido, era demasiado conocido en partes de Europa. Y en el año 1825 el músico Ludwig van Beethoven le colocó música y lo estrenó como el cuarto movimiento de su novena sinfonía. Y fue un día maravilloso mis amados hermanos, por muchísimos motivos. Más adelante, ya en el siglo XX pasado, en este siglo que acabó hace años atrás, El músico, en los años 70 el músico Miguel Ríos hizo una versión en español que muchos de nosotros conocemos mis hermanos. Y dice, ¡Escucha hermano la canción de la alegría! El canto alegre del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Que bueno que se la sabe, amén Pero lo que nos muestra este himno a la alegría Y lo que hoy incluso es, o ha sido el himno incluso de la comunidad europea Hermanos, es que todos los seres humanos tenemos en nosotros ese deseo y ese anhelo de vivir en armonía Todos anhelamos tener una comunidad en la cual reine la paz entre nosotros Ese es un deseo innato de nuestros corazones Y es precisamente allí mis hermanos el tema de este precioso salmo Que hoy vamos a contemplar Vamos a contemplar hermanos la bendita armonía fraternal Que hay entre nosotros Algo totalmente diferente Anhelado por la gente Deseado por todos Que nosotros tenemos Pero que muchas veces No nos damos cuenta Por eso mis hermanos Yo les dejo mi argumento en esta mañana Pensando en este tema Mi argumento es el siguiente Mira Mira la eterna bendición divina De la armonía fraternal Mira la eterna bendición divina De la armonía fraternal Y espero hermanos que podamos ver esa verdad En este salmo a la luz de cuatro puntos Juntos En primer lugar vamos a ver Mira lo agradable de esa armonía De la armonía fraternal Versículo 1 En segundo lugar vamos a ver que esa armonía fraternal Es preciosa Y es santa Versículo 2 En tercer lugar Veramos que esa armonía Es refrescante y fructífera Versículo 3 en la primera parte Y en cuarto lugar Vamos a mirar hermanos Que esa armonía En esa armonía Dios envía bendición Y vida eterna Así que vamos a nuestro pasaje Y vamos a mirar entonces Nuestro primer punto mis hermanos Mira lo agradable De la armonía fraternal Dice por eso el versículo 1 Mirad cuan bueno y cuan agradable es Habitar los hermanos juntos Y en armonía Pero antes de entrar al salmo Propiamente dicho A la estructura Y a todo lo que compete del salmo Si vemos nuestros Nuestros biblia Vamos a ver que este salmo En la introducción Dice cántico gradual De David Es un salmo Que escribió El rey David Y Tiene esa connotación maravillosa Porque este salmo Forma parte De una De un grupo Dentro de todos los salmos Y es un grupo Conocido como Cánticos graduales O cánticos de Sion Y esos salmos Van desde el salmo 120 Al 134 Y que es un salmo Gradual O que es un cántico gradual Bueno hermano Estos salmos Son Canciones Que entonaban Los peregrinos Que subían gradualmente A Jerusalén Especialmente En las grandes fiestas Que la podemos mirar En Éxodo 23 Versículos del 14 Al 17 Estos salmos Es un cántico Que celebra La unidad fraternal Este salmo El 133 De esos peregrinos Que después de un largo viaje De diferentes lugares De diferentes partes Llegaban a Jerusalén Para celebrar una fiesta Por lo menos Las tres fiestas Anuales En las que todos Debían ir Después de ese largo Peregrinar Mis amados hermanos Este salmo Describe Lo que ellos sentían Como Esa vivencia Entre ellos Se expresaba Como se veía Y lo dejaron Para nosotros hoy Y lo primero Que hace el salmista Al mostrarnos Esa profunda Y preciosa verdad Es que Él llama la atención A que puedan Mirar Mis amados hermanos Lo que ellos Están viviendo Ellos tenían Que mirar Claramente Lo que entre ellos Estaba pasando De hecho La expresión Más natural Es He aquí Cuán delicioso Es Es como Miren Lo que está pasando Aquí Cuán bueno Y cuán delicioso Es Que habiten Los hermanos Juntos En armonía Es un llamado Que hace el salmista No era sólo Estar juntos En un lugar Y en este caso Jerusalén Sino más bien Hermanos Era estar En armonía O en unidad Esa armonía Esa convivencia Fraternal En armonía O unidad Que significa Lo mismo En este salmo Voy a estar Intercambiando Esas dos palabras Pero estaremos Hablando de esa unidad En la cual Ellos estaban Oh mis hermanos Eso lo hacía Diferente Eso hacía De ese espacio Algo bueno Algo agradable Delante de los ojos De Dios Esa unidad Mis hermanos Era hermosa Para ellos Y los ayudaba A mirar Y a contemplar Y decir Guau Aquí hay algo Que es Muy bueno Y es agradable Y en ese sentido Hermano Voy a recordar Una cita De un pastor Amigo mío A lo mejor Ustedes lo conocen Se llama Plinio Orozco Y él decía En unas notas Que me puedo compartir Él decía Que no siempre Tenemos esa combinación Y es verdad A veces hay cosas Buenas Pero que no son Agradables Los niños dirán Yo sé que es Pastor Los remedios Exacto Son buenos Pero la mayoría De los remedios Saben feos Y hay cosas Que son agradables Pero no son buenas Como el pecado Te va a agradar Pero no te va a hacer Ningún bien Para tu alma Pero la armonía Entre nosotros La armonía Entre ese pueblo De Israel Cuando estaban allí Después de ese peregrinaje Tenía los dos elementos Hermanos Era muy bueno Y era maravilloso Era agradable Era placentero Estar así Sin embargo También podemos mirar Que esa armonía No prescindía De la uniformidad No 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 la sacaba No lo hacía hermanos Porque las tribus Ascendieron a Jerusalén En unidad Pero no en uniformidad Hermanos Fue porque no eran uniformes Que el salmista notó Esa unidad entre ellos Porque No es Eh Perdón Porque no es impresionante Hermano Cuando personas Muy similares Están juntas Eso no es Eso no debería impresionarnos O sea Wow Uh Cinco personas Que le gusta el ajedrez Están disfrutando Estar juntos Bueno Es lo lógico Es normal Pero cuando Un espectro Un espectro Hermano Variado De personas Se reúne En armonía Eso si es algo De mención Cuando personas Están diferentes Y por eso No olvidemos En Israel En Israel Habían tribus Doce tribus Cada una viviendo En sus lugares De maneras diferentes Habían clanes Familias Habían jóvenes Habían ancianos Habían hombres Mujeres Niños Y todo Pero en ese momento Estaban unidos Alrededor Del altar De Dios Adorando A su Dios En ese momento Todas Esas Diferentes Formas Mostraban Una preciosa Y agradable Unidad Y eso hermanos Es algo valioso Todos eran Diferentes Entre sí Pero Ellos tenían Que darse cuenta Que mientras Adoraban Y miraban A su alrededor Veían estas Diferencias Y seguramente Notarían Algo Y dirían Wow Aquí hay algo Diferente Aquí pasa algo Y mis hermanos Nosotros hoy No estamos tan lejos De esa realidad No estamos tan lejos De esa realidad Hermanos En la iglesia De Cristo Están personas Muy diferentes Muchísimo Diferentes Diferentes En tamaño Diferentes En posición Social Diferentes En nuestro Carácter Estamos Muy diferentes Pero yo te pregunto Mi amado hermano ¿Tú ves este tiempo Junto a tus hermanos Como algo bueno Y algo agradable? Puedes darte cuenta Que A pesar de que Tú no seas igual A otro hermano Aunque tengan Formas diferentes Aún así La unidad Del cuerpo De Cristo Luce Y es Preciosa Y es agradable No necesitamos Ser exactamente Iguales Pero si necesitamos Mirar Que Como Dios Mira la unidad Entre nosotros Eso si Y eso pasa aquí Eso pasa hermano Domingo Tras domingo Nosotros hermanos Debemos Ver Esa verdad Que la palabra De Dios nos enseña Y apreciarla Valorarla Hermanos Y ustedes Como iglesia local Tienen Algo maravilloso Ustedes aquí Tienen personas De diferentes naciones Aquí tienen peruanos Tienen dominicanos Venezolanos Y No se que De otro país Habrá No los conozco A todos Pero Miren toda esa riqueza Miren todas esas Formas diferentes Pero contemplen Cuando canten Cuando adoren Cuando estén aquí Mis amados hermanos Y digan Que bueno Y que agradable Es estar así Pero en armonía Compartiendo juntos Mis amados hermanos Eso es algo Muy valioso Por eso Mi primer llamado Para nosotros Es Vean eso Y valórenlo Aprecienlo Aprecienlo Mis hermanos Lo bueno de este salmo Es que Él no nos deja De manera incierta Esta unidad Él no nos deja A la imaginación Como luce Sino que Él nos muestra Mucho más De como luce Él dice que es buena Que es agradable Pero luego de eso La compara Hace dos comparaciones Para que podamos Seguir mirando Esa belleza Para que podamos Seguir mirando Esa bendición De tener un grupo En armonía De tener un grupo En unidad Y eso nos lleva A nuestro segundo punto Mis amados hermanos Y es que esa armonía Fraternal Es preciosa Y es santa Es preciosa Y es santa En el versículo 2 Vemos que el salmista Dice que esa armonía Es como el óleo Es como el aceite Que fue vertido Sobre la cabeza Del sacerdote Aarón Y como ese aceite Sacerdotal Corrió sobre su barba Y llegó hasta el borde De sus vestiduras Que es Hasta el cuello De sus vestiduras ¿Cómo fue de esa manera? Y nosotros debemos Preguntarnos ¿Qué me transmite Esa imagen De un sacerdote Lleno de aceite Con respecto A la armonía? ¿Qué tiene que ver eso Con Lo que Él me está diciendo? Para ellos Era una imagen Sumamente clara Pero para nosotros Es un poco Más lejana Y eso Nos ayuda a verlo El contexto cultural Mis amados Y el contexto bíblico En primer lugar Él está aludiendo A ese aceite De la unción Sacerdotal El cual fue preparado Con especias Aromáticas Y como Y como algo Sumamente Santo Único Apartado Para consagrar Para consagrar A los sacerdotes En el antiguo testamento Y para consagrar Incluso El tabernáculo Cuando Él se instauró Eso lo vemos En Éxodo 29 Versículos 7 Y 21 Y en el versículo Capítulo 30 Del versículo 21 Al 33 Hermanos Vemos Vemos Esa figura De ese aceite Corriendo Y De como Para ellos Era algo normal Porque Normalmente Ellos Lo veían Cada vez que un sacerdote Era ordenado Y para ellos Era una imagen Preciosa Ese aceite En la cabeza Y la barba Y el cuello De Arón Señalan esa Ordenación De nuevos sacerdotes Arón fue Ese primer sacerdote En Israel Y sus hijos Eran los futuros Sacerdotes Y al comienzo De todas sus Carreras sacerdotales Pasaban por esa Ceremonia De ordenación Eso era Lo que Él está mostrándonos Allí Incluía Esa unción Con aceite Especial Ese aceite Que nadie Podía Hacer o igualar Porque sería Cortado del pueblo Si no quiere Específico Para ungir Y apartar Para Dios Como en este caso Y una simple lectura Mis hermanos De la historia De Israel Nos muestra Que Una gran demanda De sacerdotes Fue siempre De la mano De un avivamiento En Israel Siempre Cada vez Que Dios En su gracia Derramaba Sobre su pueblo De su espíritu Y habían Esos avivamientos Se necesitaba Un mayor deseo De sacerdotes Un mayor Número De sacerdotes Pero Al mismo tiempo Mis hermanos Nos damos cuenta Que Cuando ellos Hacían Todo lo contrario Cuando Se alejaban De Dios Cuando no Estaban cerca De su Dios Bendito Y se alejaban De Él El sacerdocio Lo que hacía Era reducirse Al punto De que Incluso En Malaquías Mis amados hermanos Los sacerdotes Se fueron Del templo A hacer sus vidas Y a buscar De cómo sobrevivir Porque el pueblo No estaba sirviendo A su Dios Estas imágenes Nos están Comunicando Que así Es la unidad Del pueblo De Dios Después Después de esa Peregrinación Que hacían Esa unidad Refleja Una hermosa Una Un Como es reflejada Como algo Muy precioso Como algo Santo Para Dios Tan único Que nada Puede ser Nada lo puede Igualar En esta tierra Es hermoso Como ordenar A los sacerdotes Para que sirvan A Dios En adoración Plena Y eso Pasaba allí En ese salmo Sacerdotes Acercándose Y me imagino Mientras más personas Llegaban para la fiesta Y cantaban Este cántico Hermanos Más sacerdotes Para adorar Y exaltar Al gran Y sabio Dios Así de preciosa Y santa Ve Dios La armonía Entre nosotros Para Él No es algo ligero Para Él No es cualquier cosa Mis amados Para Él Es algo Hermoso Y santo Cuando nos acercamos A Él Juntos En unidad Pero no solamente Lo compara De esa manera Sino que Él también Nos dice Que es parecido Al Montermon Versículo 3 Y eso nos lleva A nuestro tercer punto Esa armonía También hermanos Es fructífera Y refrescante O refrescante Y fructífera En el versículo 3 Lo que tenemos ahora Es la imagen Del rocío Del monte Hermón Cayendo Sobre Jerusalén Sobre la ciudad De Sion Donde estaba reunido Ese pueblo De Dios Y una vez más El contexto cultural Nos ayuda A mirar Que es lo que Él está transmitiendo Que es lo que Esa imagen Me está diciendo Para que yo pueda ver Como lo compara Mis hermanos El rocío Del monte Hermón Que cae Sobre Jerusalén Indica Un nuevo crecimiento En un lugar Seco Un nuevo crecimiento Algo fructífero Y refrescante En un lugar Que normalmente Es seco Y esto pasa hermanos Porque Hermón Es un monte Que estaba al norte Y generalmente Por su elevación Ellos tenían Crecimiento Echuberante Debido a la nieve Y a la humedad Que había En esa tierra Hacia el norte En ese monte Hacia el norte Y En cambio Jerusalén Era una tierra Más seca Y más Árida Especialmente Durante dos De esas Fiestas Que Ellos celebraban Era totalmente Seco Y ário Por eso El salmista Ve como una Maravilla Encontrar Un refrigerio Y crecimiento En un lugar Como Jerusalén Si fuese rociado Por ese Por Por esa humedad Y por ese Ambiente Tan refrescante Y fructífero Que tenía el monte Hermón Y eran lugares Que estaban muy lejos Así que Probablemente Él está Metafóricamente Diciendo eso Pero para ellos No era Para ella Era una imagen Clara Es Es como Si Nosotros Aquí en esta Temporada de calor Tan terrible Disfrutáramos De un frío Hermoso Y sabroso Como el de la Colonia Tobar Como el de Mérida Es algo Refrescante Es algo que Da crecimiento Bueno Así es La unidad Así Luce su unidad Así Así nos está Diciendo Amamos El salmista Nos está Comunicando Que esa Armonía Fraternal Es así De refrescante Es así De fructífera Eso trae Crecimiento En todo El ambiente En el cual Está La unidad En el pueblo De Dios Hermano Es el hermoso Rocío Divino Que trae Crecimiento Y refrigerio Y eso me hace Pensar en nosotros Hermanos Nosotros Vemos La unidad Del cuerpo De Cristo Así Cada vez Que llegamos Cansados Sedientos Tristes De muchísimas Maneras Tras la semana Llegamos A este lugar Y podemos Contemplar Que aquí Hay belleza Que aquí Hay un refrigerio Que este Es un ambiente En el cual Yo puedo Crecer Y llevar Fruto Para mi Dios Así Lo mira Dios Cuando una Iglesia Camina En unidad Cuando sus Líderes Caminan En unidad Cuando su Pueblo Está deseoso De preservar Esa unidad Y de caminar De la mano Unos con Otro Independientemente De lo diferente Que seamos Hermanos Allí Va a haber Belleza Eso Sería Un hermoso Rocío Que refresque Nuestras Almas Para seguir Siendo Los peregrinos De Dios En esta Tierra Caída Siempre Amados Dios Ha visto Eso así Y nosotros No podemos Verlo De una Manera Diferente Su Iglesia No puede Verlo De una Manera Diferente Porque Es el Mismo Dios Quien nos Está Mostrando A través Del salmista Lo maravilloso Que es Estar en Armonía Porque Allí En esa Armonía Mientras Domingo Tras Domingo Nosotros Hacemos Esto Y celebramos A nuestro Dios En esa Armonía Él envía Bendición Y vida Eterna Y eso Nos lleva A nuestro Cuarto Punto Mis Amados Hermanos En esa Armonía Él envía Bendición Y Vida Eterna Aparece La expresión Bendición Y La expresión Vida Eterna Que Más Traducible Podría Ser Vida Para Siempre O Una Vida Larga Una Vida Que No Acabe Una Vida Longeva Una Vida Larga Y Si nos Ponemos En la Mira De Estos Que Cantaban Y De Ese Regocijo Al Estar Así Mis Amados Podemos Mirar Hermanos Que la Canción Termina Con Un Grito Por La Salud Del Pueblo De Israel Por Unas Por 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 ese Deseo De Que Estuvieran Bien Y Disfrutaran De ese Bien Que Estaban Obteniendo De esa Bendición De Dios Que Caía Sobre Ellos Cuando Vivían De esa Manera Hermanos El Sacerdocio Está En Pleno Apogeo Los Montes De Sion Ya Están Cubiertos De Rocío Mientras Las Tribus Se Reúnen Para Adorar El Salmista Celebra Hermano Todo Lo Que Fluye De Esa Adoración Unificada El Salmista Celebra Al Pueblo De Dios A Una Sola Voz Cantando A su Dios Con Una Sola Fe Cantando A su Dios Eso Es Hermoso Eso Es Bendición Hermano Eso Es Una Inmensa Bendición Eso Es Una Inmensa Bendición Imagínense A ese Pueblo A Todas La Tribu A Esos Millares De Personas Cantando Bendición Y Vida Eterna Al Pueblo De Dios Wow Hermanos Tuvo que Haber sido Algo Maravilloso Estas Fiestas Hermanos Tres Veces Al Año Sin duda Alguna Era Una Pequeña Antesala De La Eternidad Pero Pero Como Lo Disfrutaron Ellos Así Lo Debemos Disfrutar Nosotros Tal Cual Como Ellos Mis Amados Hermanos Pero Nosotros Tenemos Un Ingrediente Mayor Nosotros Tenemos Una Bendición Mayor Que Ellos No Tenían Y Es Cristo Nosotros Tenemos Una Verdad Más Profunda Y Más Hermosa Que Es El Evangelio Glorioso De Jesucristo Al Señor Y Tenemos Que Preguntarnos Cómo El Evangelio Me Ayuda A ver Con Mayor Claridad Este Pasaje Cómo El Evangelio Hace Más Hermosa La Armonía Cómo El Evangelio Muestra La Grandeza De Dios Y La Preciosura De Un Pueblo Comprado Por Su Sangre Hermanos Permítanme Hacerlo Haciendo Una Reflexión Teológica Mientras En La Trayectoria De Las Sagradas Escrituras Vamos A Hacer Este Viaje Juntos Porque Vamos A Mirar Lo Hermoso Y Lo Privilegiado Que Somos Pero También Los Deberes Que Eso Demanda De Nosotros Hermanos La Biblia Comienza Con Una Unidad Perfecta En La Creación Y Vemos Esa Unidad Hermosa Entre Adán Y Eva En Ese Primer Matrimonio Desde La Creación Misma Sin Embargo Hermanos Tan Solo En El Tercer Capítulo De La Historia De La Redención Vemos Que Esa Unidad Es Dañada Por El Pecado En Génesis 3 Vemos Que El Pecado Entra Al Mundo Y Corrompe Esa Unidad Y Daña Esa Perfecta Unidad Una Vez Hermanos O En Vez De Ver Historias De Amor Fraternal A Raíz De Ese Pecado Lo Que Vemos Es Historias De Odio Fraternal En Los Primeros Capítulos De Génesis Vemos Como Caín Terminó En Un Fratricidio Fratricidio Perdón Inducido Por La Envidia A Mano De Abel Vemos Como Abraham Engendró A Ismael Y Más Tarde Isaac Y El Primero Hermano Ridiculizó A Su Hermano Menor Luego Isaac Finalmente Engendró A Jacob Y Esaú Hermanos Gemelos Que Lucharon Desde El Útero De Su Madre Y José Fue Vendido Como Esclavo Por Sus Hermanos Hombres Adultos Que Se Habían Vuelto Celosos De La Posición Favorecida Que Su Hermano Menor Tenía Para Con Su Padre Hermano Uno Bien Podría Esperar Encontrar Amor Fraternal Y Armonía Al Abrir Nuestra Biblia Eso Desearíamos Pero Mis Amados Hermanos La Humanidad Abandonada A sus Propios Recursos Viviendo En sus Delitos Y Pecados Lo Único Que Ha Hecho Hermano Es Inclinarse A la Guerra Y La Desunión En lugar Del Amor Y La Igualdad Esta Ha sido La Historia Bíblica Y Ha sido La Historia De La Humanidad No Ha Podido Conciliar Eso Si En la Historia Bíblica Vemos Que En Éxodo Dios Por Su Gracia Desea Una Nación Instaura Una Nación Para Que Sea Una Nación De Sacerdotes Que Le Adoren Que Le Sirvan Y Allí Vemos El Plan De Dios Andando Tomando Forma Para Que Su Pueblo Viva En Unidad Le Provee La Ley Y Le Provee Todo Lo Que Necesitan Pero Que Sucede En El Período De Los Jueces Al Llegar La Tierra Prometida Todo Se Vuelve A Derrumbar Y Cada Quien Hacía Lo Que Le Parecía Esa Unidad Hermano Fue Terriblemente Perjudicada Pasa el Período De Los Jueces Desean Un Rey Tienen A Saúl Pero Dios Por Gracia Les Da David Y En El Rey David Vuelven A Tener Una Unidad En Su Pueblo Y Entre Tantas Cosas Está Este Precioso Salmo Que Cantaron Compuesto Por Él Vuelven A Dividir El Reino De Dios Y Las Doce Tribus Se Separan Y Vuelve A Ver División Entre Este Pueblo Mis Amados Y En Esa Época Isaías Capítulo Once Viene Y Promete Esa Unidad Promete La Restauración De Todas Estas Cosas Promete Que Ese Cielo Nuevo Y Esa Tierra Nueva Traerían Mis Amados Una Preciosa Unidad Sin Pecado Del Pueblo De Israel Tan Solo Años Después Los Vuelve A Tirar Al Exilio Los Conduce A Superdición Los Conduce Mis Amados Algo Terrible Como Estar Exiliados Y Separados De Ese Lugar Donde Cantaban Este Salmo Constantemente Pero Dios En Su Gracia Los Vuelve A Traer A Jerusalén Y En Tiempo De Esdras Y Nehemias Imagínense Como Se Cantó Ese Salmo Y Se Sentían En Ese Momento Diciendo Aquí Estamos Una Vez Más Fuimos Peregrinos En Babilonia Pero Aquí Estamos Una Vez Más Las Tribus Reunidas Cantando En Armonía Y Adorando A Nuestro Buen Dios Sin Embargo Mis Hermanos El Antiguo Testamento Termina Mostrando Como Ni Siquiera Eso Hizo Que El Pueblo De Dios Aprendiera Como Esa Armonía Se Rompe Y Lo Que Queda Es La Expectativa De Que Venga Un Mesías Que Pase Algo Diferente Amados Pueden ver El patrón Hasta aquí De la historia De la Biblia El plan Redentor De Dios Siempre Ha provisto Y guardado La bendita Armonía Fraternal Siempre Mientras Que el pecado Mis amados Siempre Separa A su Pueblo Siempre Por esto Mis hermanos La unidad No se puede Construir Con nuestros Esfuerzos La unidad No puede Estar basada En mis Capacidades Intelectuales En la forma En la que Yo Me relaciono Con las Personas En cuan Bien o Cuan Mal Le caigo A alguien Yo no Puedo Construir Eso Porque El pecado Remanente En mi Va a Querer Destruir Esa Armonía Buscaremos 50 mil Excusas Para que Esa Armonía No se De Se Necesitaba Mis amados Y se Necesita Vencer El poder Del pecado Por completo Para que Entonces Nosotros Podamos Encontrar Verdadera Armonía Y Esa Y El cordero De Dios Que Quitó El pecado Del mundo Para que Ahora Nosotros Podamos Vivir En una Verdadera Armonía Que No se Basa En nuestras Formas No se Basa En mis Capacidades Sino Su Perfecto Sacrificio Por Amor A Mí Esa Armonía Gloriosa Solo Cristo Puede Proporcionarla Mis amados Hermanos Cristo Solo puede Dar la Promesa Radical Que Este Salmo Ofrece La Unidad Del Pueblo De Dios Solo Él La Unidad Es algo Difícil Mis amados Hermanos De Contemplar Y de Construir De Preservar Nuestro Nuestro Egoísmo Nuestro Orgullo Se va A oponer A eso Las maneras De hacerlo Como yo Quiero Se van A oponer A eso Iglesia Tu carácter El no Poner Tu temperamento Para que Dios Lo controle Y lo guíe Eso va A hacer Que tú No trabajes En pro De esa Unidad Pero mis Hermanos Esa Verdadera Unidad Por eso Requiere Un nuevo Nacimiento Que solamente El Señor Jesucristo Lo puede Proporcionar Por eso Hermanos Parte de Esa obra Redentora De Cristo Dicen Efesios Dos Versículos Quince Y dieciséis Que de esos Dos pueblos Él quitó La enemistad Entre judíos Y gentiles Y de esos Dos pueblos Él hizo Uno Por medio De su Sangre Solo Jesús Puede Hacer Eso Solo Ese Perfecto Sacrificio No puede Dar Esa unidad Gloriosa Y como Hoy leímos En Juan Diecisiete Mis hermanos Cristo Clamó Cristo Intercedió Para que Esa unidad Prevaleciera Para que Esa misma Unidad Que tiene El Padre Con el Hijo La estuviéramos Nosotros Con Él Y entre Nosotros Tu unidad Fue comprada Por Cristo Pero también Fue intercedida Por Cristo Y en esa historia De la redención También vimos En el libro De los Hechos Capítulo 2 Como vino El Espíritu Santo Sobre esta iglesia Y esa unidad Se vio Con mayor claridad Y que pasó En Hechos 2 Hubo bendición Y hubo vida eterna Es un pasaje Que lo muestra Con total claridad Mis amados Esa armonía Comprada Por Cristo Es tan valiosa Que por eso La mayoría De las epístolas Nos mandan A guardarla Y a preservarla Como en Hechos En Efesios Capítulo 4 Versículos del 1 al 6 Es valiosa Mis hermanos Es sumamente valiosa Porque costó La sangre De tu Señor Eso Lo hace diferente Mis esfuerzos Pueden caer a tierra Pero créanme Mis amados hermanos El sacrificio De Cristo Es perfecto Y por toda La eternidad Él Asegura Es unidad Por eso Como iglesia Tienes que Trabajar En preservar Eso Porque eso Es lo que Todos los Escritores del Nuevo Testamento Terminaron Concluyendo Y lo más Hermoso hermanos Es que esta Historia de redención Termina Con un Cántico Hermoso Y con la Armonía fraternal Consumada Y glorificada Cuando Él Venga por Segunda vez Apocalipsis 7 Apocalipsis 11 19 21 Y 22 Son pasajes Algunos Que nos dan Un vistazo De todo un Pueblo Reunido Glorificando Al Señor De como Hermanos En el salón Del trono Eterno De Dios Nos reuniremos Como varias Tribus Naciones Y lenguas Cantando Una canción Unificada Con devoción Unificada Y con nuestro Dios Unificado Todo eso Mis amados La comunidad Allí Será Infinitamente Mayor Que cualquier Comunidad Que hayamos Conocido Durante este Tiempo Allí En ese Trono Glorioso Alrededor De ese Trono Glorioso Aún así Mis hermanos Cuando la unidad En torno A Jesucristo Será gloriosa Ya Nos da Vistazos Hoy aquí Domingo Tras Domingo Nos da Hermosos Vistazos De la Preciosura De Dios De la Grandeza De Dios Y de lo que Vamos a Disfrutar Allá Cada Domingo Es una Sala De Entrenamiento Estos Son Ensayos Para el Gran Concierto Que vamos A hacer Allá Juntos Para la Gloria De Dios Hermanos Permítanme Concluir Con algunas Aplicaciones Más Para nosotros En primer Lugar Hermanos Al ver La Belleza Y Bendición De la Unidad Debemos Llegar A la Conclusión Clara Y concisa De que Como Pueblo De Dios Debemos Trabajar Duro Mis Hermanos Ser Intencionales En Proteger La Unidad De Nuestra Iglesia Local Yo Debo Trabajar En Eso Mis Amados Yo No Puedo Cesar De Hacer Eso Somos Somos Una Comunidad De Peregrinos Que Va Rumo A Nueva Jerusalén Pero Es Aquí Donde Yo Tengo Que Servir A Mi Señor Para Proteger Esa Unidad Yo Tengo Tengo Que Forzarme Para Que Nada La Debilite Incluso Hermano Tenemos Que Examinar Nos A Nosotros Mismos Si Lo Que Cada Uno De Nosotros Estamos Pensando Sintiendo Hablando O Haciendo Promueve La Unidad De Esta Iglesia Local O Más Bien Puede Ser Una Ocasión Para Dividir La Iglesia De Jesucristo Yo Tengo Que Meditar Y Verme Que Pienso Como Pienso De Mi Iglesia Como Actúo Para La Unidad De Esta Iglesia Local Será Que Mis Acciones Están Llevando A Que Esta Unidad Siga Siendo Esa Comunidad De Bendición Donde Fluye La Bendición Y La Vida Eterna O Yo Más Bien Estoy Con Mis Acciones Con Mis Comentarios Con Lo Que Pienso Yo Estoy Promoviendo Esa División Hermano Porque Tú Puedes Ser Culpable O De Que Haya Una Gran Armonía En Tu Iglesia Local O Tú Puedes Ser Culpable De Que Se Destruya La Armonía En Esta Iglesia Donde Por Gracia Tú Estás Y Esto Mis Hermanos Es Completamente Opuesto A Lo Que Dios Quiere Nadie Que Promueva La División En Una Iglesia Sea Una División Doctrinal O Sea De Cualquier Otro Tipo Nadie Donde Sea Que Esté En La Iglesia Que Este Jamás Podrá Contar Con La Aprobación De Un Dios Que Ha Dado A Su Hijo Para Comprar Esa Unidad Hermanos Porque El Dios Quien Es El Señor De Su Iglesia Él Es El Que Ha Orquestado Esa Ormonía Que Nosotros Debemos Cultivar Y Debemos Preservar Segundo Lugar Mi Hermano Recuerda Recuerda Siempre Que Esa Unidad Es Por Cristo Recuerda Siempre Que Esa Unidad Es Por Cristo Hermano Cada Vez Que Veamos Una Iglesia Más Unida Que Veamos Que Estamos Caminando Juntos Que De Alguna Manera Dios Por Su Gracia Nos Permite Avanzar En Unidad En Pasos Pequeños Cualquier Cosa Pero Cuando Veamos Que Eso Está Pasando Recuerda Que Dios Está Cumpliendo Y Está Dando En Favor La Oración Que Jesucristo Hizo En Juan 17 Tú Estás Contemplando Mis Amados Hermanos La Respuesta De Dios La Respuesta De Cómo Ese Gran Sumo Sacerdote Intercedió Para que Su Iglesia De Manera Responsable Cultivase Esa Unidad Y Cuando Eso Pasa Podemos Decir Wow No Son Mis Dones No Son Mis Talentos No Es Que Sea Hombre O Sea Mujer Sea Líder O Apenas Yo Tenga Dos Domingos Visitando Esta Iglesia Es Que Ya Cristo Había Orado Por Esto Y Me Puedo Gozar En Esa Belleza Y Esa Hermosura De Mi Señor Hermano Disfruta Eso Cuando Avance Tan Solo Un Poco Festejalo Con Gozo Recuerda Esto Era Un Cántico Disfruta Que El Señor Está Respondiendo A Esa Preciosa Oración De Jesucristo Amado Pero Si Somos Tentados Por El Pecado A Destruir Esta Unidad No Hay Otra Forma De No Dejarnos Seducir Que Volver A Recordar A Jesucristo Mi Hermano Piensa Esto Y Por Favor Nunca Lo Olvides Esta Unidad Perfecta Comprada En La Cruz Del Calvario Costó La Más Dolorosa Separación Que Ha Existido En Este Mundo Hermano Nuestra Unidad Fue Comprada Con La Única Vez En La Historia De La Humanidad Y Del Universo En Que El Precioso Padre Se Tuvo Que Separar De Su Hijo A Causa Del Pecado De Todos Nosotros Tu Unidad Fue Comprada Con Su Separación La Alegría Y El Gozo De Cantar Juntos Fue Comprada Con El Dolor Y Las Lágrimas De Sangre En Getsemaní Fue Comprada Con Esos Clavos Fue Comprada Con Esa Ira Que Recayó Sobre Nuestro Dios Hermanos Hermanos Por Esa Razón Es Que La Unidad Es Lo Más Hermoso Que Podemos Experimentar Hasta Que Lleguemos Allá En Este Sentido De Comunidad No Fue Comprada Con Cualquier Cosa No Fue Cualquier Cosa Tu Señor Quiso Ir A Morir Por Ti Por Mi Él Fue Y Puso Su Vida Y La Volvió A Tomar Cada Vez Que El Pecado Nos Haga Pensar En Cosas Que Van A Ir En Detrimento De Esa Preciosa Unidad Acordémonos De Ese Calvario Acordémonos De Eso Porque Con Mucha Probabilidad Eso No Va A Regresar A Decir Lo Que Yo Sufra No Puede Compararse A Lo Que Mi Señor Sufrió Para Que Yo Tuviera Esta Bendición Solo Por Gracia Como Veíamos Hoy Más Bien Recuerda Esa Patria Celestial Hermano En tercer Lugar Recuérdala Medítala Piénsala No La Abandones Vive Aquí Pero Con el Corazón Allá En la Eternidad No Olvides Esa Nueva Jerusalén Recuerda Hermano Que Aquí Es Solo Una Antesala De La Gloria Venidera En Perfecta Unidad Con Creyentes De Todas Partes Y De Todas Las Edades Dios Ha Diseñado Esa Armonía Fraternal Como Un Ambiente Para Derramar Su Bendición Disfrútalo Cada Instante Disfrútalo Por Favor Disfrútalo Es Un Gozo Estar En Unidad Disfrútalo Mi Esos Judíos En Los Tiempos Que Pudieron Hacerlo Experimentaban Ese Gozo Probablemente Tres Veces En El Año Nada Más Nosotros Podemos Experimentar Ese Gozo Domingo Tras Domingo Domingo Tras Domingo Wow Que Regalo Tan Hermoso Tenemos Que Precioso Es Nuestro Dios Hermanos Sé Parte De Eso Se Parte Mientras Caminas A la Eternidad Disfrútalo Aquí Disfruta El Entrenamiento Disfruta Los Ensayos Que Tenemos Para Ese Gran Concierto Celestial Y Mi Amigo Que Está En Esta Sala Y No Conoce Del Señor Jesucristo Permíteme Por Favor También Dirigir Unas Palabras Para Ti Amigo La Bendición Y La Vida Eterna Se Encuentran En La Unidad Que Surge De Nuestra Salvación En Cristo Esa Unidad Ese Deseo O Ese Gozo De Estar En Armonía Es Bendito Porque Surge De Allí De Esa Salvación Que Jesucristo Compró En La Cruz Y Que Acabamos De Describir Mira Fuera De Ese Pueblo El Que Dios Salvó Lo Único Que Hay Es Maldición Y Muerte Eterna Fuera De Esa Comunidad No Hay Otra Cosa Que Maldición No Hay Otra Cosa Que La Muerte Eterna Si Antes De Morir No Vienes A Cristo En Arrepentimiento Y Fe Por Eso Si Estás Aquí Ven Ven A Jesús Ven Arrepiéntete De Tus Pecados Y Pon Tu Fe Solo Y Exclusivamente En Él Él Compró Eso Por Amor Y Dice Su Palabra Que Todo Aquel Que A Él Viene Él No Le Echa Fuera Si Si Hoy Te Arrepientes De Todos Tus Pecados Créeme Mi Amigo Tú Serás Parte De Esa Preciosa Familia Y De Esa Hermosa Hermandad Si Que Hay Que Preservar Que Ninguno De Los Que Está Aquí Es Perfecto Por Lo Mismo Porque No Está Basada En Nuestras Capacidades Sino En La Obra De Jesús Pero Puede Ser Tuya También Si Vienes Aquí En Arrepentimiento Y Fe Mi Amigo ¿Recuerdas El Higno De La Alegría Con El Que Comenzamos Este Sermón Y Que Cantamos Y Probablemente Tú También Lo Cantaste Amigo Tú No Debes Esperar Un Nuevo Sol Donde Los Hermanos Caminen Juntos No Debes Esperarlo Porque Ese Sol Ya Vino Ese Sol Que Trajo Esperanza Y Trajo La Hermandad Entre Aquellos Hombres Se Llama Jesucristo El Señor Él Es Ese Sol De Justicia Que Permite Que Nosotros Podamos Vivir Lo Que Esta Canción Anhela Nosotros Lo Podemos Experimentar No Lo Busques Más En Una Canción Puedes Vivirlo Domingo Tras Domingo Confiando Solamente En La Obra Gloriosa De Nuestro Señor Jesucristo Ven A Él Ven A Él Serás Parte De Esta Familia En La Que Gracias El Sol De Justicia Habitamos Juntos Y En Armonía Vamos Orar Padre Padre Señor Señor Amado Amado Valorar Ese Sacrificio Y Preservar La Unidad De Esta Iglesia Local Señor Es Lo Que Nos Mandan Tu Escritura Pero Mientras La Preservamos Ayúdanos A Mirarla A Identificarla Ayúdanos Señor Amado A ver Que Es Una Bendición Eterna El Estar En Armonía Fraternal Señor Es Una Bendición Tuya Es Un Ideal De Los Hombres Pero El Pecado Nunca Los Dejará Tenerla Pero Eso Si es Posible Gracias Al Evangelio De Jesucristo Gracias Te Y A Mirar La Belleza De La Armonía Entre Nosotros Gracias Por Tu Amor Jesús Gracias Gracias Dios Por Tus Planes Porque Donde Abundó El Pecado Sobreabundó La Gracia Gracias En el Nombre De Jesús Amén